Premio Deluxe Motorsport He's an international businessman, a multiculturalist That I could not have said better myself But seriously, maybe he's not a racist But I don't think that he is man enough for a car like this Wait a second This guy right here? Him? Give him a highway, that's a real man's car I think you are right Lamar, you get a tax rebate I understand, money is an issue Money isn't an issue This is the best part, why is this one? He really mean he's gonna get all his full money, why is this? Look man, I gotta go Hey Simeon, I'm out I'll holla at you homie It's the best part man So Jimmy Are you sure you're out of money now? Take the wheel Show me Sure, okay Has ganado un trofeo, bienvenido a Los Santos Sube a tu coche Casi que lo cambiaba eh Ah, este no es Coño, vaya mierda tío A ver, cada uno tiene su propio vehículo Oh tío Será este? Vale, menos mal, pensaba que era el otro Ve a casa de Franklin Vale Molemos la cámara bien Jee Que bueno tío A tomar por culo Ya no está rojo, ya está verde Venga vamos, va Es esta no? Ah mira que bien tío Vale Vale Barberías disponibles en visita a un barbero para cambiar de corte de pelo Lo mire en la cámara guardada a la partida y hará que el tiempo avance Vale Para guardar el progreso cuando no estés en una misión usa el botón guardado rápido del móvil Vale tío Vale tío, hostia Puedes cambiar de ropa en tu armario Ah Estás bien así Bueno no, así no, va Que hace calor Vamos a cambiarnos Alierta Espacio de auto guardado Ya ha continuado auto guardado Al principio Guardado No se que día Ah vale, si, vale Cuando instalemos eh Si Superada Flanky y la mar Sin rasguños Con todo concentrado Ganador Venimos en son de paz Completado plata Bueno la verdad es que tampoco no es verdad eh No, no, no ganemos Venga va Para cambiarte de ropa, a ver Indomidad y estelaje americana Informal Gafas, sombreros, sudaderas, cazadoras A ver, sudaderas Ah, mola esta de gris King of los santos Mover cámara Ah vale, vale, vale Si, pero no la puedo ver de atrás No, pero Más que sudadera A ver, indumentarias Sudadera negra, camisa azul Sudadera gris Camisa amarilla Camisa blanco Roto Vaqueros Chaqueta de chándal Vaqueros Vale, si Trajes Americanas Ah vale, no hay artículos Chaquetas abotonadas Pantalones de traje Chalecos de traje Y corbata, vale De esto no tenemos nada Gafas Son deportivas Son urbanas Bueno, a ver Un momento Pantalones Chándal gris perla Va Va, esto es mejor Calzado Fabricas bicolor Fabricas de skate Blancas Estas, va Camisa Blanco roto Blanco roto a rayas María cuadros María cuadros Esta Pantalones cortos Eh, tío Vale, ahí, ahí, ahí Ahí Ahora Ahora sí, hombre Camisetas Más Bueno, mejor De tirantes Ja Vale, buena, tío Mejor así, va Partes de arriba Este que guapo también Así, rollo Esta va Vale, ya esta va Ostia, a ver un momento Había Vale, nada, ya esta Y luego aquí Puedes hacer el menú de interacción Pulsa para guardar la partida Vale, ya esta guardada Osea, que no vamos a dormir, eh Venga, que nos vamos Te voy a dejar tomar por culo Cocinarte algo Llamada de entrante, Simeon Vale, respondía a la llamada Nueva lista de embargo Flanky tiene un contacto en... Es... Vea el contacto para recibir una misión de Simeon Vale, a ver Vamos, vamos a coger el coche Nos subimos Que bueno, eh, el pipip Vale, tenemos que ir a... A Simeon, eh Mierda, tío Puf... Vale, estamos... Estamos cerca, eh A mirarse aquí el taller Vale, 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 perfecto O sea, que mal aparcado los coches Mierda Vamos a aparcarlo bien, va Servicing Hostia, se ha cansado de correr, tío Eh, ¿qué tal, Simeon? Mi querido chico, muy bien verlos Muy bien, me dices Sí, mira, 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 hemos estado trabajando juntos por unos meses ahora, ¿no? Por eso estoy muy honrado de anunciar a ti, que eres el empleo del mes ¿Qué tal, eh, en cualquier lugar? En cualquier lugar, felicitaciones No fue fácil elegir a un ganador Sí, yo, Lamar, tu nipido Sachi con la tuit Mira, hermano, ha sido un gran honor, hermano. Pero tengo que seguir adelante en mi vida. Parece que todo lo que hago es que las personas me dicen lo que hacer y no lo haré y nada cambia. Te digo lo que, hermano, tú me dices exactamente lo que quieres y yo voy a explicarle a ti por qué no puede ser. ¿Qué? Hoy es reposicionar vehículos que los malos han comprado en rentas exorbitantes. Pero mañana... juntos... Nunca he tenido un hijo negro. Pero si lo haré, quiero que él sea como yo. No, no, nunca. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Franklin here ha sido el empleo de la semana. ¿Estás chingiendo conmigo, ¿no? Man, ambos estamos chingiendo conmigo. ¿Por real? Después de todo el trabajo que he puesto, hermano, man, chingiendo conmigo de la gente, hermano. ¿Qué haces? ¿Qué significa, chingiendo conmigo de la gente? Cuando hay algo que hay una, me quiero. No me importa qué es. ¿Sabes lo que estoy hablando? No me voy a tomar prisiones. Me voy a la guerra haciendo esto. Big dog, big nut. Cuando los nombres están en la mesa, quiero ver mi nombre en la mesa. Y al lado de ella, me necesito decir, ¿Verdad? Quizás el mes. Quien es vuestro es un mes. ¿Qué es el mes, Simón? ¿Qué es el mes? ¿Qué es el mes? Hoy es nada. Solo un bicicleta, no tiene ningún trabajo. No tiene ningún pedazo. Yo que soy un alumno en Vespuja. Mi nombre es Esteban Jiménez. ¿Está en una ganga? Curiosamente, no partenos de cuota cuando la bicicleta está comprado. Ve a Vespucci Beach Hostia, que bueno Venga, vamos a Vespucci Que cabrón ¿Puedo coger cualquier coche o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no o ve. ¿Vale? ¿Quieres caer algunas notas en esa mierda? Yo le doy los ojos, hermano Los apache, madre mía, me encanta tus betas, ¿eh? Deberías ir a trabajar en uno de esos casinos de reservas Solo les quitar a la mierda por ser un imposter, madre mía Tú y todos tus estereotipos raciales y mierda Yo los veo ofensivos, estoy muy sensitivo a tu intolerancia, mi chico Vale, tenemos que ir a embargar una moto, ¿vale? De un tío que parece ser que tiene mucha pasta Vale Vale, aquí, ¿eh? Sigue a la mar, venga, vamos Pulsa para trepar No, 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 no Chuyo Chuyo Buscan los garajes Vale Pues no hay muchos, ¿eh? Bien Hemos pillado ahí una armadura o algo Un chaleco Sí, sí Tiene que ser este por narices Solo queda uno Ojo que viene Cojo un arma Vale Espera, 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 espera Un momento, un momento Vale Ladrón Hola, tío, que hijos de puta Mierda, mierda, mierda Que hay un montón ahí, ¿eh? A ver, el de arriba Hacer salir donde quieras Hacer salir donde quieras Hacer salir negro Baja por la puta, tío Cabrón, el Bien Hola, que hijo de puta Mierda, tío Oh Franklin ha muerto Vale, 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 vale Otra vez Vale, vamos a ir menos a lo loco Y vamos a intentar cubrirnos un poco, ¿eh? Vale, vale A ver, hay uno para ponerte a cubierto Vale Vale, vale ¡In! ¡Boté! Ya no lo carguemos directo Ahí arriba Buena Queda uno Y arriba en el todo, vale Los hay 2 Ya no, solo Queda uno Ya no, solo Queda uno Coge la moto Vale, cuadrado Vaya Mierda Mierda Mierda, por aquí no es Bueno Dependan, igual sí, eh Oh Mierda, mierda, mierda Por aquí, por aquí La derecha, derecha, derecha Parta, parta, parta Cuidado Mierda Mira, baja por aquí Baja por aquí Baja por aquí Hijo de puta Acaba de escapar el cabrón delante mío Ahí está, va A por él, a por él Uy, cabrón Bien, buena Ok Ey, hijo de puta La moto, la moto, la moto Vale, ve al autolavado Buf, la moto Qué mal se lleva Buah, qué guapo, eh De noche Graficazos, eh Venga Venga Bien, buena Técnica O Baja Es Baja Bien, bien, bien Vale, de momento muy buenas sensaciones Del Grand Theft Auto V Muy, muy diferente a lo que había jugado yo Madre mía En gráficos y Muy diferente, eh De momento ha empezado bien, eh Cuidado El protagonista que llevamos es este chico Vale Vale, empleado del mes, de este mes Oh Mierda Vale, Car Wash Uy, hasta aquí el tío Man, I can't hang with your ass for a while, bro You a psychopath You done finally fucking lost it Nigga, that's that Apache blood in me, homie You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass You can't reap all the assets of a dead man Big sitting cheap asshole You ain't going to neither nigga Tiempo de misión Completado plata Bueno Tiros a la cabeza Dos de seis Vale Veo que hay misiones Bueno Hay objetivos secundarios, eh A la hora de Terminar una prueba Vale, perfecto Venga Continuar Puedes encontrarte con extraños y locos por todos San Andreas en interrogante Vale A ver ¿Este coche lo puedo coger o qué? Vale Lamar Este va a salir, colega Stretch, tu condena ha terminado Ya nos vemos, tío Stretch ¿Quién será? Stretch Vale, ¿quién es el loco este? Vale Frank, ¿por qué vete aquí? Quégéame Precisa Ace Vice ¿Por qué Puedes Atm The Dentist Office Family Planning Clines Adult Noven Funer ¿Qué ¿Por qué Taino sin Taino? No Taino sin Taino sin Taino sin ¿Qué Taino sin Taino sin Taino sin casi si, lo que sea JB, mira, JB va perder todo va perder la casa la negociación, todo y tú suédo, n***a y tú dijo que iba a ser que no soy mi suédo si es como te sientes ¿Qué te lo sé de tu mano? mira, es fácil si JB puede hacer, tú puedes hacer por f*** sake vayamos, voy a mostrar vayamos 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 vayamos, vamos a hacer esto rápido tengo c***a que hacer n***a, tienes que despegarlo Tanisha fue la que tanisha vayamos espera a Toña, vale vayamos 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 Ah, vale, esto debe ser como una misión secundaria Vale, esto son misiones secundarias Vale, 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 vale Es que Doña me sabe mal Vale Venga, vamos a continuar con el modo historia, eh Vuelve con Tonia Es que esto es misión A ver, un momento, un momento Déjame mirar un momento el mapa Amigo Claro, es que no Mmm 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 No, 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 no No, 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 no